Guarana Tiempo P, Atos Pongo, Chape, Ginaraj, Takichai, Kuzonchek, Enelina Carpeo, Enricha Artineo, consentimiento a los Chintilla de Chilcas Guarana Tiempo P, Atos 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 P Digan lo que digan Siempre triunfando nuestra música cheticha Como suenan las guitarras en las bandurrias Con Chalkineta Producciones, Enrique Estudios Fue laείa, Fue lainchina Piñe el negro, anno un profesional Chalquichú, el caramón con ti más chalquichú. Música Toso Chayco y Jaime Carpio, es la señora Hilda León Guillén, vamos George Carpio. Ay, 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 la señora perpetua Becerra Aguilar Torronerone, Eduardo Soto, Chaynachata, Toso Chayco y Carlitos Casador, Winchicoli, Chaya, Popocoyo, Chaya. Música